Tu mi coro y beckiro y bellochona Ey, yochona, tenete, ey, yochona De beckina de bego, volo tu mi cheque De beckina de bego, volo tu mi reque Ey, tu mi coro y beckiro y bellochona Ey, tu mi coro y beckiro y beellochona Koton je, koton yochi, volo i hoaybe josi Du Ravi de audible taaha Dekmanebala il matopita Ashikiti, suri kata Havishuru do paate Bala another honey Marshaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaishaisha eve Kevani hago Like yoi honi go Nani hagoaka yaco Kevani hago like yoi make naniैko Naho hago thing sihi nos conditions. Nos nuestros noodles nos 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 Tú me goro y me miro y me lloro chola Tú me goro y me lloro y me lloro chola A que se puede rechar, coche coche pide chile Si puede pido más, yo me chungo ni de ti Tukhi 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 t ¡Suscríbete al canal!